El reverendo Guillermo Osorno denunció la supuesta cancelación del permiso de operación del canal 21 en señal abierta y radio nexos, sin embargo hasta ahora no muestra la documentación oficial enviada por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones. Nuestros abogados están viendo ya esa situación y ver la forma como vamos a apelar. Es lamentable pues lo que está pasando, yo lo que puedo pedirle al pueblo católico, evangélico, en el caso de los catecómenos, los carismáticos que son gente que aburran bastante, y el sector evangélico que su costumbre es orar y ayunar, oración. Nosotros somos tan respetuosos que en el canal no se pasa nada político, ustedes pueden ver que yo siendo candidato no tengo que pasar nada, además el canal no es mío, yo quiero aclarar esas cosas, el canal no es mío, el canal es de Dios, el canal no es mío, el canal es de Dios y es dedicado nada más para adorar a Dios y para predicar la palabra de Dios. En cuanto al supuesto despojo de la diputación asignada a Camino Cristiano, indica por ahora es solo especulación. Ya lo que decida el Consejo Supremo Electoral lo respetamos nosotros. En los términos legales sí haremos nuestra posición de reclamo, como nos respalda la ley ser participante de un proceso electoral. Aquí no le hemos faltado el respeto a nadie, nosotros somos muy respetuosos de la ley, de nuestras autoridades. La diputación no estamos tan interesados en tomarla, no hay el interés de ir desesperados a tomarla. Y si la quitan, pues, hey, de nuevo, de todos modos, de la pensábamos tomarla. Yo no tengo una información oficial, solamente son rumores que he oído, pero no tengo una información oficial. Pero si lo hace y creen ellos que eso es lo justo y lo correcto, pues que lo hagan. Noticias 12, Darlene Tellez